Regresa la telenovela de mayor audiencia en el canal Telenovelas. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Teresa renegó de sus padres. Renunció al amor verdadero. A Mariano le da lo mismo seguir toda la vida en esta mugre vecindad y yo no puedo con eso. Manipuló a su profesor. Quiero aprenderlo todo y del mejor maestro. Y todo por ambición. Teresa inicia lunes 2 de diciembre por Telenovelas. ¡Gracias!